70 músicos, un coro y artistas invitados van a acompañar este sábado a Ángel Mahler que va a hacer un recorrido por su vida musical en el Teatro Grand Rex. Este concierto me lo debo en mi vida, me lo debía en mi vida. Primero por compartirlo con toda la gente que quiero, gente que me ha acompañado como director musical, por ejemplo, de Sandra Mianovic y ahora las cosas, ella se sumó enseguida a la propuesta, como Juan Rodó, Jerónimo Rauch, una cantidad de invitados increíbles con los cuales nos une exclusivamente el amor por la música. Entonces eso a mí me conmove muchísimo, me sigue conmoviendo mucho. Y hacer un reconto de toda la música que he compuesto durante toda mi vida, y ahora, desde que empecé a hacer mis primeras composiciones, es fantástico. En versiones nuevas, y no van a faltar los que yo considero que son los clásicos, la música más conocida, he hecho lo que se llaman suites, que una suite contiene los mejores temas musicales, pero a la vez tiene identidad propia, o sea que tiene partes de música nueva, completamente, justamente eso, nueva. Le quiero contar a la gente para que imagine, para que sepa cómo uno imagina la música. Pues la música suena siempre primero en la cabeza, suena aquí, y después la pasás al papel y empezás a imaginar qué instrumento la va a interpretar. Entonces, ese armado creo que va a ser muy rico para que la gente también sepa cómo un compositor arma una obra entera. Jerónimo Rauch, Raúl Lavier, Sandra Mianovich y Marilina Ross, van a ser algunos de los artistas que van a acompañar en una noche muy especial a Ángel Mahler, que va a interpretar un repertorio conocido, pero con nuevas versiones.